Esta imagen grabada en una carretera de Antequera, en Málaga. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué te da pa' ver! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! Este vehículo es mal el carril contrario por donde circula un camión de gran tonelaje que intenta esquivarlo. El coche da un volantazo pero no se escapa del impacto afortunadamente lateral. El conductor resultó herido leve y dio positivo en drogas. Ha quedado a libertad con cargos por un delito contra la seguridad vía. ¡Dios! ¡Dios! Durante años su desaparición fue un misterio La policía nunca consiguió recuperar el famoso retrato de una dama de Klimt Robado en una galería italiana hace ya 22 años Pero el cuadro siempre estuvo allí Unas obras en el jardín del museo han dado por él Estaba escondido en un hueco de uno de sus muros En el secreto de Thomas Crowe la paradoja era que el cuadro robado Ha estado aquí todo el tiempo En este museo italiano la realidad ha imitado a la ficción Con el retrato de una dama obra maestra de Gustav Klimt Robada en 1997 nunca se marchó de la galería Se trasladó a esa especie de trampilla Allí la ha descubierto un jardinero El museo anda de reformas y nuestro héroe encontró una bolsa de basura La revisó y apareció el cuadro valorado en 45 millones de euros Eso al menos creen quienes lo han visto Aunque aún falta el dictamen de los expertos Los policías no le quitan ojo Mientras se investiga también por qué la dama solo fue cambiada de sitio Se cree que los ladrones la escondieron Pero luego no se atrevieron a llevársela por el impacto de la noticia No tendrían mercado para venderla El cuadro encerraba otro misterio Meses antes de la sustracción Una estudiante de 18 años Descubrió que Klimt había pintado el retrato de la dama encima de otro El de una joven Hoy esa estudiante es profesora de literatura Y está deseando ver el cuadro recuperado Y que sea, de verdad, aquel que ella supo descifrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!